Este video te enseñaré cómo puedes preparar este tipo de sustrato o tierra como la hacen en los viveros. Esto es Jardinando con Dominicana. Comenzamos. Y los materiales que vamos a estar usando son un saco de acerrín así molido como se ve aquí. También estaremos ocupando la ceniza de la cascarilla de arroz que se consigue en la misma factoría donde se muele. Por otro lado también estaremos usando la gallinaza ya bien procesadita. O sea que no directamente sacada del gallinero sino ya cuando haya hecho su proceso de descomposición. Un saco también. Un que ya tengamos este otro elemento lo vamos a mezclar bien. Vamos a tratar de mezclarlo bien bien antes de ponerle el último ingrediente que es la tierra. Vamos a tratar de que el acerrín se mezcle con la gallinaza y la ceniza de la cascarilla de arroz. Es necesario que mezclemos bien ahora porque cuando añadimos la tierra se hace un poquito más pesado. Bueno lo que vamos a hacer es añadir 6 sacos de tierra de patio. Tierra normal de patio y así quedó la mía. Entonces vamos a comenzar a mezclar desde las orillas hacia arriba pero poquito a poquito. Este proceso de la mezcla hay que hacerlo por lo menos de 3 a 4 veces. Es un proceso bastante cansado. O sea se trabaja mucho haciéndolo. Pero es necesario para tener los más óptimos resultados con nuestra tierra orgánica o tierra suelta para nuestras plantas. Muchas personas estarán pensando que también el estiércol de la vaca es un ingrediente muy bueno para la tierra también. Sí funciona pero yo no la había encontrado entonces por eso usé simplemente la gallinaza que es otro material orgánico para darle ese abono natural que necesita la tierra. Hasta ahora miren cómo va quedando la mezcla de la tierra. Les dije que es un proceso bastante fuerte en su manejo. Hay que trabajarla mucho porque hay que mezclarla bien ya que estos 4 elementos, la gallinaza, la ceniza, la cascarilla de arroz y la tierra tienen que mezclarse bien. Y como el acerrín fino es un material bastante fino pues cuesta a veces que se mezcle con los otros materiales. Así es como queda nuestra tierra. Espero que te haya gustado el video. Si así ha sido no olvides dejarnos un like aquí y también seguirnos en nuestro canal de TikTok y Facebook. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.